Realmente, al 100%. ¿Hasta qué punto ser como papá le exige a su hijo? No, es que no tengo nada que exigirle. Él es muy talentoso, es muy disciplinado. Tiene muchas virtudes, así que más bien se las aplaudo. Pero dedicándose a la actuación, imagino que también están esas partes de haz esto, mejora esto. Pues la verdad, la verdad, no tanto. Ahorita me preguntaban que qué tanto yo era crítico al ver uno de sus trabajos. Entonces, trato de verlo como un público, no como un director o como actor que soy o lo que he escrito. Lo veo como público y lo disfruto como público. Se me hace un gran actor. Él y su hermana son dos grandes actores. En este caso, Emiliano van a ver ahorita que lo... Bueno, creo que en este episodio no sale, pero hace un personaje impresionante, la verdad. Humberto, te tocaron muy buenos hijos. Eso también quiere decir que tú y Cristian hicieron también un muy buen trabajo. Hemos un buen trabajo, más su mamá que yo, la verdad. Porque ya sabes que los papás somos medio barcos, ¿no? Y las mamás son más exigentes, más rigurosas. Y la verdad es que se hizo un gran, gran trabajo con ellos dos. Señor, ya viene 14 de febrero. ¿Recuerda cuál ha sido su mejor y su peor San Valentín? Para mí han sido como muy parecidos todos. O sea, es un día que te entregas un poco al amor de la familia, al amor de los amigos, de tu pareja, etc. No lo veo muy comercial en ese sentido. Es decir, que a fuerza es el día. Creo que los detalles tienen que ser día a día y siempre, constantemente. Pero es un día especial y sí, este, tengo muy gratos recuerdos de pasarlos siempre con mi familia. ¿Ahora es algo especial con Estefany? ¿Algo especial con Estefany? La voy a poner a trabajar. La voy a poner a trabajar el papito querido. Oye, qué mejor. Qué mezclado. Generando, facturando, señor. Claro. Sí, sí, sí. ¿Se siente flen? Caminando y facturando. Eso. Caminando y facturando. ¿Y se considera un hombre detallista, romántico o no? No, sí, sí. Muy, muy detallista. Muy detallista. ¿Le puedo entregar hasta esta? Claro. El tamaño no importa del regalo, señor. Ah, no. Bueno, el regalo. Lo importante es que lo... Del regalo, ¿ah? Claro, señor. ¿Hablamos de lo mismo, señor, o no? No sé. No sé. No, no, no. Ahora sí que no importa el detalle, ¿no? No, no, sublíneas ahí. No, no importa el detalle, sin duda, el cariño con que lo den los señas. Con que trabaje bien, ¿no? Claro. Que lo haga bien. Es muy buena actriz. Claro. Me estoy llevando muy bien con ella arriba del escenario también. Sí, la química es muy importante. Nos estamos divirtiéndome, es muy importante. Y estoy haciendo que le paguen muy bien para que me invite, no sé, los callitos, ¿no? Sí. Que tengan detalles porque ahora la igualdad de género y todo esto... Justamente. Pide que le manda a uno que lo traten a uno bien. Señor, justo en esta parte, ¿qué tan importante es que el hombre intervenga en los quehaceres del lugar? Ya sea lavar, planchar, se le comer. Ah, yo lavo plancho, coso botones y todo. ¿Sí? Desde chiquitos. Eso, señor. ¿Qué es la cocina? Muy soy bueno para la cocina. ¿Usted la consiente mucho? Hago unos huevos revueltos. Muy bueno. ¿Qué es lo que le queda mejor? ¿Los huevitos revueltos, señor? Los revueltos, sí, también a la mexicana. También te los puedo hacer a la mexicana. Ay, bueno, está bien. Le voy a tapar la palabra, señor, para después. Ok. Señor, justamente en esta parte, siendo usted tan galán, ¿tuvo usted un amor platónico? No. ¿No? Casi siempre me acerqué a ese amor. ¿Siempre? Siempre logró su cometido. Sí, lo que pasa es que yo duré muchos años casado, entonces sí tuve que dejar de lado eso de andar enamorándome, ¿no? Ya estaba enamorado, pues, y estaba muy bien enamorado. ¿Pero nunca tuvo como un amor imposible? ¿O fue en ese momento su esposa, señor? No, sí, no, nunca tuve un amor imposible, afortunadamente no. ¿Pero cómo lo tomó? Estudié en un colegio de lasallistas, no, fueron maestros, entonces ni siquiera para pararme abajo de las escaleras, que es lo que hacía uno antes de niño, ¿no? Pero no, ni eso. ¿Señor, se siente pleno en todos los sentidos? Me siento muy agradecido y muy feliz con la vida. Creo que me ha tratado muy bien. Se le nota. Que tengo hijos maravillosos, que es lo más importante de mi vida ahorita. He vivido una vida muy plena al lado de Cristian durante muchos años y que hoy tengo una segunda oportunidad de estar acompañado y con una persona que quiero mucho, que admiro mucho y que respeto muchísimo. Entonces, sí, me siento muy pleno. Señor, muchas gracias. Se le ve, se le ve, se le ve la sonrisa. Ya no le voy a preguntar nada, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue un gran éxito. ¿Cómo ves cuando lo vas? ¿Cómo ves eso? No, 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 no.